Gracias por estar aquí y asistir. Como comenta mi compañero Carlos, lo ideal es que la presentación sea bastante interactiva. Yo normalmente no suelo hacer presentaciones, tengo un perfil más bien técnico. Entonces también si en algún momento utilizo alguna nomenclatura o algún lenguaje que no sea familiar, pues por favor indicármelo y lo intentaré subsanar para que por lo menos nos vayamos de aquí teniendo claro estos nuevos modelos que vamos a explicar. Bien, vamos a dividir la sesión básicamente en dos partes. Una donde vamos a hablar de casos de éxitos. Tenemos ya soluciones que aplicando nuevos modelos de salud, pues ya están reportando a nuestros clientes beneficios en términos de tener clientes más fidelizados y mayor cantidad de clientes y luego veremos algunas ideas en las que estamos trabajando que pensamos que son el futuro y estamos hablando de un año, dos años vista, tres años vista como mucho. Y bueno, así, de esta forma pensamos que podemos cumplir las necesidades en el corto plazo y en el medio y en el largo plazo. En concreto, para los casos de éxito vamos a hablar de tres soluciones que ya tenemos operativas. Una es el portal de paciente, que luego la veremos en detalle. Luego tenemos un portal clínico. Y luego hemos traído un ejemplo de portal de laboratorios, aunque realmente es una plataforma que lo que persigue es el aseguramiento del cobro de los servicios, sobre todo que se acorte ese ciclo de cobro. Si nuestra empresa, por ejemplo, atiende a pacientes que vienen a través de una aseguradora, pues todo ese ciclo poder acortarlo. Lo hemos focalizado a un caso de laboratorios, pero realmente se puede utilizar en tipos de empresa que mantengan este modelo de negocio. La aseguradora que envía asegurados, se prestan los servicios y luego se tienen que cobrar. Y por último, vamos a hablar de ideas innovadoras basadas en aplicaciones legadas. Es decir, aunque hablemos de innovación, no suelen ser ideas de borrón y cuenta nueva, sino suelen ser extensiones de lo que está consolidado y está funcionando. Lo que hacemos es mejorarlo con ayuda de la tecnología. En definitiva, hay un objetivo por detrás, más a largo plazo, y es empezar a cambiar la visión unilateral que se tiene ahora mismo de los tratamientos o de la sanidad. Es decir, el paciente al médico, el médico lo ve. Si es algo que se cura con medicina, pues le pregibe la medicación. Y digamos, entre comillas, que poco más, pues que se olvide del paciente, ¿no? Hasta que vuelve a venir. Pues estas son las barreras que queremos ir rompiendo, ¿vale? Y en el caso de ver, en este caso, pues la ciudad de Alicante como posible destino turístico-sanitario, lo que queremos es bidireccionalidad y compartición de información. El primer caso de éxito que presentamos es el portal de paciente, ¿vale? Nosotros, bueno, habitualmente el paciente está habituado a que esté, pues no sé, por ejemplo, que esté internado en un centro una semana o que se haga una cirugía que dura tres días y cuando eso termina, pues se va a casa y en el mejor de los casos, bueno, normalmente le dan un informe de alta impreso y se lo lleva. O en algún caso, si le ponen, por ejemplo, si le han hecho algún tipo de prueba de imagen médica, pues a lo mejor tienen la suerte de que le dan un DVD, por ejemplo, o un CD. ¿Vale? Por ejemplo, si hablamos de tratamientos de fertilidad, pues seguramente me den el DVD con, pues a lo mejor con una foto del embrión, ¿vale? Entonces, este portal lo que trata de hacer es primero concienciar al paciente de que todo el servicio que le están haciendo en este centro realmente es de él, ¿vale? Con lo cual debería poder consultarlo en cualquier momento. Esto también es muy positivo porque, bueno, pues se da la situación de que hoy en día, pues las personas nos movemos mucho, ¿vale? No es la visión tradicional de que antes una persona, pues nacía en un sitio, y bueno, y probablemente, pues moriría en ese mismo sitio. Ahora hay mucha movilidad y necesitamos, por nuestra seguridad, y sobre todo si tenemos algún tipo de dolencia, pues tener accesible nuestra historia 24 horas al día, ¿vale? ¿Qué vamos a dejar que el paciente tenga accesible? Por lo que creemos que le pertenece, ¿no? Pues todas las pruebas que se le han realizado, ¿vale? Por supuesto, consultar toda su planificación, podemos hablar de citas médicas, o si hablamos de un paquete donde combinamos, pues una estancia turística con una intervención de cirugía plástica, por ejemplo, pues tendría, podría tener mis días donde me indique que voy a estar en el centro internado, y después también podría tener planificada, pues otro tipo de actividades. Por supuesto, voy a poder consultar todo lo que me han hecho, es decir, si he estado tres días en un centro y me han aplicado varias técnicas de tratamiento, pues debería poder verlas, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante, es que voy a poder establecer conversaciones, ¿vale? Aquí volvemos a la idea de bidireccionalidad. Yo como paciente no quiero ir a un sitio que me aplique en algún tipo de solución, bien sea preventiva o bien sea más agresiva, por ejemplo, con una intervención quirúrgica, y cuando vuelva a mi país de origen o a mi ciudad de origen, pues no saber nada, ¿vale? Lo que yo quiero es poder, si tengo alguna duda, pues una consulta online y poder hablar con el médico que me atendió o con el profesional sanitario que me hayan asignado para que me responda, ¿vale? Luego es muy importante que yo en mi historia pueda, por supuesto, desde aquí poder solicitar cualquier documento administrativo, ¿vale? Pues no sé si, por ejemplo, he venido de otra ciudad y he pedido un permiso en el trabajo, todos los documentos administrativos que me hagan falta para justificar que he estado allí, poder descargarlos desde aquí también. Y luego también es importante, cuando hablamos de personas que van a venir aquí a realizar algún tipo de tratamiento, pues que puedan traer su historia clínica previa, ¿vale? Aquí en España en algunas comunidades ya tenemos historia clínica electrónica, en otras no, pero lo que sí que tenemos es que si pedimos la historia, el gobierno está obligado a enviárnosla, ¿vale? Pues bueno, si nos la envía, yo siempre la podría escanear, en el peor de los casos, y subirla a este portal, ¿vale? Y en el resto de Europa, aunque si bien se está trabajando para tener una historia clínica electrónica unificada, pues estas cosas van despacio y tardará, lo que sí podría hacer es, aquello que yo considere relevante para mi salud, pues un antecedente, un problema de salud que tengo ya diagnosticado, pues poderlo poner en este portal. Y así me lo llevo conmigo allá donde vaya. Bien, el aspecto que tiene actualmente es este, ¿vale? Este tipo de soluciones están diseñadas para que el aspecto de la pantalla pues se adapte a los colores y normativa del cliente final, ¿vale? No son diseños rígidos. Aquí lo que estamos viendo es, bueno, pues en concreto un paciente que le han hecho una prueba de imagen médica, por un lado puede descargar en PDF el informe que el radiólogo ha hecho sobre esta imagen, y por otro lado puede descargar su imagen, ¿vale? Y por ejemplo guardársela en local y luego pues poder llevarla, por ejemplo, a otro médico, ¿vale? Aquí manejamos dos tipos de calidades, lo que es simplemente a nivel informativo, donde la imagen sería en un formato JPG, este formato no vale para diagnóstico, pero es informativo. Y si el centro lo autoriza y el paciente lo desea, también podemos descargar imagen en formato DICOM, que es un formato, un estándar que cualquier, se puede leer en cualquier parte del mundo, y cualquier radiólogo viendo una imagen DICOM nos va a poder informar de nuevo la imagen si fuera necesario. Lo que comentábamos, aquí puedo ver pues las citas que tengo, pues si voy a estar una semana en Alicante, ¿qué voy a hacer esa semana? Pues voy a estar tres días en un centro, voy a estar dos días de excursión por ahí haciendo actividades, pues todo esto yo lo puedo ver desde mi casa antes de llegar, ver toda mi actividad planificada. Incluso podría solicitar una anulación de una actividad, ¿vale? O una reprogramación de una actividad, ¿vale? Si considero que el día que me han asignado no es posible. Eso es lo mismo con una vista de calendario, mucho más sencilla. Y luego lo que voy a poder ver es una lista de todo aquello que me han hecho, ¿vale? En este caso, vemos un paciente que ha venido, ha ido a una consulta de un especialista en concreto y ese especialista ha emitido un informe de alta de esa visita. Entonces yo desde mi casa puedo ver todas las atenciones que me han hecho y si en algún caso particular quiero descargarme el informe, pues puedo descargarme el informe en formato PDF. Bien, luego está lo que os comentaba, ¿no? Las conversaciones. Esto es importante porque, sobre todo, pues, quizá en tratamientos crónicos o aunque no sean crónicos, pero personas mayores, es muy importante que el paciente se sienta acompañado durante todo el proceso, ¿vale? Sobre todo si va a venir de otro país a estar aquí un mes a hacer algún tipo de terapia o tratamiento, pues es importante que se sienta acompañado. Entonces, con este sistema el paciente puede hablar directamente con el médico que le atendió cuando estuvo aquí, ¿vale? Y es un sistema, no es un chat online, es decir, no es una mensajería instantánea, pero sí es un chat en el sentido de que yo voy a enviar un mensaje y el médico le va a salir una alerta de que tiene un mensaje pendiente de responder, ¿vale? Bien, todas estas soluciones, pues, evidentemente, cumplen todos los temas de seguridad, ¿vale? Aquí hay un tema delicado que hay que saber y que hay que cumplir y es que, bueno, pues en España tenemos la LOPD, ¿vale? Y otras normas de seguridad que nos aplican, pero si estamos, si atendemos a pacientes de otro país y queremos, por ejemplo, que otro médico vea las pruebas que se han hecho al paciente, pues hay que firmar una serie de documentos para que eso sea legal. Finalmente, como os comentaba, pues bueno, esta visión de portal es totalmente personalizable, ¿vale? a los colores del cliente. No olvidemos que no estamos pensando en pacientes que vienen aquí por obligación, sino es gente que ha decidido venir a Alicante a hacerse algún tipo de tratamiento, con lo cual todo el camino desde la web inicial, donde él ha podido ver la información, todo el tema de marketing online, hasta el día que viene, hasta la herramienta que utiliza, pues tiene que tener los colores corporativos del cliente. Bien, bueno, pues el portal del paciente es la primera solución que, bueno, ya tenemos funcionando y que entendemos que, de alguna forma, puede mejorar o puede dar más valor a los servicios que las empresas de Alicante están ofreciendo ahora mismo, ¿vale? Otra herramienta que es parecida, pero es un enfoque distinto, es lo que llamaríamos el portal clínico, ¿vale? Es decir, con lo que yo he hecho, con lo que os he expuesto antes, yo como paciente, pues tengo acceso a todo lo que me van a hacer, lo que me han hecho, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer con este portal es una cosa difícil, es decir, es que un médico pueda ver todo lo que me han hecho. Esto puede ser que el médico, por ejemplo, si yo tengo un centro, tengo mi sistema de gestión, pero quiero que el médico, desde su casa o desde la playa, pueda ver ciertas cosas del paciente, puedo utilizar esto, ¿vale? Si yo soy un médico que estoy en Alemania, soy el médico de cabecera de un paciente, y mi paciente me pide que haga seguimiento de lo que le van a hacer, con esto podría hacerle seguimiento también de lo que le van a hacer a mi paciente, ¿vale? Si os fijáis, lo que hace es similar, pero desde el punto de vista del médico. Antes era el punto de vista del paciente, era el punto de vista del médico. Lo primero que puedo hacer es, bueno, pues consultar las imágenes médicas solicitadas, ¿vale? Nosotros, como ha comentado mi compañero, pues llevamos más de 12 años en sanidad, entonces tenemos una tecnología que nos permite poder interrogar a cualquier PACS, ¿vale? No sé si sabéis lo que son los PACS, son los sistemas de almacenamiento de imagen médica. Un centro sanitario, un hospital, un odontólogo puede tener un pequeño PACS en su consulta y almacenar las imágenes en formato DICOM. Nosotros tenemos herramientas que nos permiten sacar esa información, ¿vale? Y distribuirla sin perder la calidad de la imagen, ¿vale? Que esto es muy importante. Otra cosa que podemos hacer para el médico es, bueno, pues que pueda consultar su agenda desde cualquier sitio. No solo su agenda de su centro, sino, por ejemplo, si hablamos de centros privados donde los médicos habitualmente trabajan en 4 o 5 centros a la vez, pues el médico, desde este sistema, puede ver unificada la agenda de los 5 centros en una, ¿vale? Por supuesto, el médico puede ver a qué pacientes ha atendido, ¿vale? Ver su historia clínica, en definitiva, todo lo que al médico le interese saber del paciente, ¿vale? Lo podemos hacer integrado con el GIS del propio centro o con cualquier... El GIS es el sistema de información donde se suele almacenar la historia clínica del paciente. Entonces, puedo verla del centro o incluso de otros centros. Luego hay una parte también muy interesante y muy innovadora, que es la generación de formularios clínicos. Nosotros nos encontramos que cada vez que vamos a un hospital o cada vez que vamos a un centro sociosanitario, pues la forma de rellenar las hojas de evolución, las anamnesis, aunque es parecida, no es exactamente igual. Entonces, lo que hemos hecho es una herramienta, que luego veremos en detalle, que en tiempo de ejecución me permite diseñar mis propios formularios. Con lo cual, si yo trabajo con 4 o 5 médicos, además no los tengo en nómina, sino que son... No están en plantilla, sino que son autónomos. En lugar de perder el tiempo intentándoles convencer que utilicen todos el mismo, quizá otra forma de decirle, mira, la información mínima que tiene que haber es esta, pintarla como os guste o como deseéis. Bien, luego otra herramienta muy potente es la herramienta de interconsultas. Pues puede ser que por el tipo de negocio que tengáis, vuestros médicos tengan que preguntar a otros médicos, bien de la propia empresa o bien de otras empresas. Pues estas son las interconsultas, no es más que una herramienta donde yo puedo enviar una consulta a otro profesional y este profesional va a recibir una alarma, como que ha llegado ese interconsulta y va a poder responderla en el momento. Aquí en este caso, pues el aspecto se ha diseñado para otro cliente. Y bueno, lo mismo, el portal, pues bueno, cuando el médico se logra va a tener una serie de avisos generales, pues información que queramos transmitirle para que sea de su interés. Siempre estamos pensando normalmente en médicos que no están en un único sitio. Por eso, aunque esto pareja una tontería, realmente es muy útil si se da este escenario. Un tema de avisos iniciales. Luego, bueno, pues aquí tenemos, tenemos varias partes, varias partes, ¿vale? Lo que sería, perdón, la parte de la agenda del médico. En este caso, lo que está viendo ahora el médico son los pacientes que él tiene asignados, ¿vale? Y de esos pacientes, pues bueno, puede ver, pues, los informes, puede ir haciendo, bueno, vería los informes, vería las pruebas. En este caso, pues bueno, estamos viendo una imagen con máxima calidad, con calidad Icon, con un visor que lleva la propia herramienta. Este visor puede estar certificado para emitir diagnósticos, ¿vale? Y lleva, no sé si conocéis el mundo de imagen médica, pero bueno, lleva las herramientas que habitualmente hacen falta, ¿vale? Para este tipo de visores. No estamos hablando de ver una imagen con la que no puedo hacer nada, sino que estamos hablando de que me puedo descargar estudios en local, puedo hacer mediciones, puedo profundizar, ¿vale? Es decir, cualquier definitiva es una herramienta que, si soy un médico generalista, pues puede darme una mejor información de la imagen que estoy viendo, y si soy un radiólogo, pues me va a permitir informar la propia imagen. Bueno, lo mismo, ¿no? Además de poder ver la imagen, yo puedo, si tengo una impresora adecuada, puedo imprimir la imagen y también me la puedo descargar, ¿vale? Y pues enviarla donde considere. Hay una parte fundamental, ¿vale? Que no es una parte informática y es una parte legal. Es decir, por ejemplo, si yo soy un paciente de Barcelona y viajo aquí para que me haga una intervención ocular, pero quiero que mi médico la supervise, el médico solicitante, ¿vale? Tengo aquí todos los actores, ¿vale? Perdón. Voy a dejar de manejar esto porque... Es decir, el médico de Barcelona podría solicitar que se hiciera la prueba, el paciente vendría aquí, se haría la prueba y el paciente lo más importante es que debe firmar una autorización, ¿vale? Para que el médico origen pueda tener esa visibilidad de todo lo que me están haciendo, ¿vale? Si es en España, tenemos los consentimientos informados adecuados, si hablamos del extranjero, pues sí que habría que ver cada país qué normativa tiene para poder aplicar este tipo de autorizaciones, ¿vale? Pero esto es fundamental. Si no tenemos autorización del paciente, el médico no podría ver lo que se le ha hecho en el centro. ¿Vale? Y bueno, luego está técnicamente cómo lo resolvemos, ¿no? Pues hay un PAS, que es un almacenamiento corporativo de imágenes y luego hay un PAS del portal, que es lo que llamamos un PAS caché, que es capaz de interoperar e interrogar a cualquier PAS estándar y de esta forma, esta es la forma tecnológica con la que resolvemos el problema de enviar las imágenes de un sitio a otro. Bien, luego veríamos, pues, la agenda del médico, como, aunque esté trabajando en distintos centros, él puede ver de forma unificada toda su agenda, ¿vale? Y tendríamos, pues, toda la información de mis pacientes, ¿no? Qué pacientes tengo asignados y, pues, toda su historia, ¿vale? De forma que, bueno, eso da una seguridad al paciente porque ya no solo su médico que le ha atendido puede ver que se le ha hecho, sino además un médico que él designe, externo, pues, también puede hacer este doble seguimiento. Bien, esta es la herramienta, la herramienta dentro de lo que es el portal, pues, esta herramienta innovadora que llamamos formularios clínicos, que lo que nos va a permitir es que cada profesional dentro de, pues, de una coherencia pueda definirse, pues, sus propias anamnesis, sus propios informes de evolución sin necesidad de que eso cada vez haya que programarlo, ¿vale? Técnicamente, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues, hay unos campos que son bastante estándar, ¿no? Pues, enfermedad actual, motivo de consulta, aspecto general, orientación, la fecha de consulta. Tenemos un catálogo de campos y lo que se hace es que se van asociando a una plantilla y luego, en tiempo de ejecución, voy a visualizar esa plantilla y voy a poder cumplimentar esos campos. No estamos hablando solo de campos de texto porque si no sería algo muy simple, sino que estamos hablando que puedo tener campos que son tipos de iconos, puedo tener respuestas sí o no y condicionar la aparición de un segundo campo a la primera pregunta. Puedo tener campos que lo que hacen es recuperar información de la base de datos, ¿vale? Para no tener que escribirlo. Si yo, por ejemplo, de un paciente ya tengo sus antecedentes, ya tengo su diagnóstico actual, pues, no tendría sentido que lo volviera a escribir. Pues, todo eso me lo va a recuperar de base de datos y me lo va a presentar, ¿vale? Puedo enlazar unos informes con otros, es decir, en función del valor que me ha dado un informe, poder presentar uno u otro. Esto, si hablamos de centros grandes o de hospitales, es bastante útil, ¿vale? Todo depende de la cantidad de formularios que yo maneje en mi centro, ¿vale? Si hablamos de pocos, pues, bueno, a lo mejor con una herramienta fija podría valer, ¿vale? Bien, lo mismo que con el tema del portal clínico, pues, este portal se customiza pues, a la imagen o a la identidad corporativa del cliente, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿Os encaja lo que os estoy contando o no? ¿Sí? Bueno. La siguiente solución que os quería presentar, ¿vale? Que, aunque aquí le hemos llamado portal de laboratorios porque es el caso de éxito que tenemos, lo que está buscando es acortar el ciclo de cobro entre, digamos, la aseguradora que envía sus asegurados al centro y el centro que es el que está haciendo la prestación de salud, ¿vale? Actualmente, bueno, nos consta que todas las aseguradoras grandes están ya trabajando en tener prescripciones electrónicas para que los médicos cuando emiten una prescripción dejen de utilizar el volante este de papel que luego hay que escanearlo y mandarlo por fax, ¿vale? Y utilicen un programa de variación electrónica, ¿vale? Entonces, nosotros, bueno, pues, estamos al tanto de los avances que están haciendo y estamos trabajando de la mano con ellos para, de alguna forma, pues, cuando un paciente llega a mi centro no solo que compruebe que la tarjeta la tiene al día, ¿vale? Con el típico programita que valida la tarjeta, sino que además me devuelvan todas las prestaciones pendientes que tiene que hacer, pues, podría ser una analítica de sangre, una analítica de orina, podría ser una intervención, ¿vale? Y que en algún momento la pueda validar con la aseguradora. Cuando aplico esa validación online acabo de eliminarme un montón de problemas, ¿vale? Por ejemplo, hay veces que las aseguradoras, pues, si un paciente se ha hecho determinado tipo de pruebas en un periodo corto de tiempo, pues, probablemente, la aseguradora te va a decir que no te va a pagar esa prueba porque ya se había hecho a lo mejor hace tres días antes, ¿vale? Esto que parece una tontería, pues, para algunos de nuestros clientes suponía una pérdida económica grande, ¿no? Y sobre todo, siempre estar negociando, pues, si era correcta esa regla de negocio que implica que no voy a cobrar este servicio o no. Con este tipo de soluciones, como la validación es online, en el momento la aseguradora me devuelve las prestaciones y yo digo que voy a hacer esta y me contesta aquí adelante ya me estoy asegurando el cobro, ¿vale? La aseguradora también gana con esto, pues, evita fraude, ¿vale? Por ejemplo, en el mundo de laboratorios, pues, bueno, se habían detectado casos de laboratorios que no ejercían ellos directamente las analíticas, sino que lo enviaban a otro laboratorio o, pues, típico caso que el paciente llegaba con el volante que pedía una prueba y se le hacían tres, ¿vale? Pues, todo eso, todo este tipo de cosas, con esto se están solucionando, solo voy a hacer aquello que la compañía autoriza hacer y además sé que en el momento lo hago, voy a cobrarlo. Y luego, finalmente, incluimos un pequeño módulo de estadísticas, pues, bueno, pensado para que, por ejemplo, si estoy trabajando con pequeñas policlínicas y tengo tres policlínicas, pues, bueno, pues para medir la actividad que estoy haciendo en cada policlínica, por ejemplo. Aquí las pantallas no son muy vistosas porque realmente la potencia de esto es la capacidad que tenemos de integrarnos con las aseguradoras. Aquí en este caso, pues, ha llegado un paciente, se ha pasado a su tarjeta, se ha validado que está al día, la aseguradora ha enviado las prestaciones que tiene pendientes, hemos seleccionado una en concreto que es lo que vamos a hacer, le hemos enviado a la aseguradora y la aseguradora ya nos ha dado su ok, ¿vale? Ya podemos hacerla, con lo cual me acabo de asegurar el cobro. Todo este tipo de mensajería, por dar alguna nota técnica, lo estamos haciendo con mensajería HL7, que es un estándar reconocido mundialmente, ¿vale? Y que es el que se utiliza habitualmente para intercambiar información entre sistemas de salud. Bien, aquí por ejemplo, bueno, pues hemos visto, en este caso preguntábamos a la aseguradora, a este paciente, cuántas prestaciones tiene y resulta que, bueno, pues tiene dos, pero hay una que no me la va a aceptar, pues si ya me está diciendo que no me la va a aceptar porque incluye alguna regla de negocio de las que suelen tener, ¿vale? Pues igual el periodo que ha pasado entre pruebas no es el correcto o se ha hecho una prueba muy parecida, ¿vale? Pues entonces, evidentemente, yo como centro lo que no voy a hacer es elegir la que no está aceptada, pues le diría al paciente que no se la pueda hacer o lo gestionaría de algún modo, pero evitaría hacer esa prueba porque sé ya que no la voy a cobrar. Y bien, este es el módulo típico de estadísticas, ¿vale? Es decir, pues puedo filtrar por centro, por fechas, por cliente, es decir, lo que se trataría es de si tengo esta herramienta en varios centros, por un lado, la central va a tener una visión global de todo lo que se ha hecho en cada centro y por otro lado, cada centro tiene una visión más sesgada de lo que se ha hecho en su propio centro. ¿Vale? Bien, ¿tenéis alguna pregunta sobre esta última solución? Bueno, lo que os queríamos contar ahora, bueno, pues son ideas que estamos viendo que están moviéndose dentro del sector sociosanitario y del sector sanitario. ¿Vale? Enlazo un poco con lo que hemos hablado y es que la idea de que todo sea como más colaborativo, ¿vale? No es que un paciente venga, le hagamos algo y se va y ya no sé nada de él, ¿vale? Sino que creemos que en todo momento se sienta que va a haber un médico, por ejemplo, que puede responderle y luego, como vamos a ver, como vamos ahora a ver también, vamos a incluir lo que se llama la figura del cuidador, ¿vale? Muchas veces suele pasar que, bueno, pues unos gran consumidores de los servicios de salud pues son personas mayores. Entonces, muchas veces, cuando se le asigna medicación, por ejemplo, pues bueno, el médico sabe lo que ha prescrito, pero realmente nadie sabe lo que finalmente se ha administrado. ¿Por qué? Porque la persona pues se la puede olvidar tomar la pastilla o si tiene, por ejemplo, muchos medicamentos puede tomar la que no toque. En definitiva, hay estudios que avalan pues que gran parte de la medicación que están tomando personas mayores pues realmente no es necesaria, por ejemplo, ¿no? O sobre todo, si una persona mayor para hacerse un tratamiento pues tiene que hacerse algún tipo de prueba compleja, ¿no? O aunque sea algo muy simple, pues que tiene, por ejemplo, si van a hacer un contraste tiene que venir en ayunas, tiene que tomar luego un líquido, esto que parece sencillo, por muchas veces se va complicando, entonces lo que estamos incorporando es la figura del cuidador, ¿vale? ¿Quién puede ser un cuidador? Bueno, pues podría ser desde un familiar hasta un profesional de salud del país origen del que ha venido o de la ciudad origen del que ha venido o un profesional del centro, ¿vale? Entonces, esta visión que hemos visto antes de portal de paciente, ¿vale? Y portal médico, tendríamos un nuevo actor que es el cuidador y que si nosotros lo autorizamos va a tener acceso a la misma información y sobre todo va a tener que hacer un trabajo de validación, ¿vale? Por ejemplo, me han presentado un tratamiento con siete medicamentos distintos durante una semana, ¿vale? Pues yo como médico no puedo hacer nada, lo prescribo y me olvido, que es lo que se hace ahora. Puedo prescribir y algunos centros lo que hacen es llamar por teléfono para preguntar si se lo ha tomado o si no se lo ha tomado o puedo tener esta figura del cuidador donde hay una persona que se responsabiliza de asegurarnos que esa medicación ha sido tomada, ¿vale? Evidentemente esto, pues no sé, para medicamentos de bajo coste o para tratamiento simple no tendría sentido, pero si estamos hablando de medicación de alto coste y de asegurar que el tratamiento se cumple, pues es importante que se hagan este tipo de validaciones, ¿vale? Otra cosa que este cuidador nos puede ir informando son de las evoluciones. Si es un profesional sanitario, pues las hará muy bien y utilizar un lenguaje médico, si es un familiar, pues a lo mejor nos indica, pues hoy se ha levantado y ya está mejor, hoy se ha levantado pero está todo el día con sueño. En definitiva, lo que se trata es de tener una opinión más cercana al paciente y sobre todo después de haber hecho alguna acción, ¿no? Pues una intervención quirúrgica o un tratamiento, ¿vale? Para asegurarnos que las indicaciones que el médico ha dado al alta, incluso la precisión que ha realizado de medicación, pues suela, se cumpla, ¿vale? Que es algo que ahora mismo pues en la sanidad actual no está pasando. Luego, evidentemente, pueden haber conversaciones pues cuidador médico, ¿vale? en otro país y tiene la duda de si una medicación se tiene que dar o no pues lo mismo que antes yo tenía un lugar para conversaciones médico-paciente pues puedo tener conversaciones cuidador-médico, ¿vale? Y luego también, bueno, pues pensando en enfermos crónicos, por ejemplo, diabéticos, pues estamos trabajando en poder capturar cierto tipo de información en tiempo real, ¿vale? Pues el paciente está en su casa y todos los días, por ejemplo, me envía las sustantes vitales y el nivel de glicemia. Yo como médico lo puedo ver y si está muy alto decirle, oye, deja lo que estés haciendo y vente corriendo al centro o decirle, pues mira, pues vas bien, no hace falta que vengas, nos vemos dentro de un mes, ¿vale? Es otro tipo de interacción que pueda haber y tradicionalmente, bueno, tradicionalmente, en algún caso hay programas de salud, sobre todo si hablamos de atención domiciliaria, donde se puede hacer algo, ¿no? Pues a lo mejor va la enfermera y la enfermera misma toma las costantes y tal, pero aquí la innovación que queremos introducir es que primero se puede hacer sin la presencia física de un profesional sanitario porque si tengo un cuidador que sea responsabilizado de hacer eso me da cierta garantía, ¿vale? Evitamos que sea el propio paciente, sobre todo si estamos hablando de pacientes de cierta edad, ¿vale? Y, bueno, pues pensamos que todo esto al final lo que va a redundar es para el paciente en mejorar su salud y para los centros, muchas veces en ahorro de costes y en mayor fidelización de clientes, ¿vale? Bien, otra innovación que estamos aplicando es lo que estamos llevando a un bus de integración sanitario, ¿vale? ¿Qué es un bus de integración? Bueno, pues simplemente es una pieza de software o un conector que tenemos implementado que utiliza estándares porque si no tampoco ganaríamos mucho y es capaz de conectarse a todos estos sistemas que vemos aquí, ¿no? es decir, método muy tradicional, pues bueno, si yo estoy en Alemania y vengo a hacerme aquí un tratamiento, pues yo me puedo imprimir mi historia, me la escaneo y la pongo en mi portal de paciente y me la traigo. Pues eso es un método tradicional donde yo al médico o se la entrego en mano, esta es mi historia. Lo mismo si llevo un PDF con la historia, son métodos tradicionales, ¿qué sería lo interesante? Hombre, pues si el centro al que va a ir el paciente es capaz de entender un documento CDA, ¿vale? Que es un documento integrado dentro del estándar HL7 de sanidad, donde este estándar lo que me va a indicar es que donde pone diagnóstico, bien sea aquí, bien sea en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, todo el mundo sabe que lo que va en ese campo es un diagnóstico. Entonces, no es que yo le dé la historia a mi médico, es que mi médico puede introducir mi historia dentro de su sistema, ¿vale? No sé si veis la diferencia. Es como si me hago una analítica, si yo la llevo un papel, pues el médico la ve y dice, bueno, pues está bien o está mal, ¿vale? Pero si yo soy capaz de interoperar esa prueba de laboratorio y la introdujo en su sistema, probablemente su sistema lleve avisos de lo que se llaman rangos patológicos y si un valor está fuera de un rango de normalidad, me va a decir posible patología, ¿vale? Es un poco la diferencia, porque una cosa es verlo en papel y ya está y, bueno, pues está supeditado a lo que el médico en ese momento pueda ver, ¿no? O la cantidad de tiempo que disponga para leerse su historia y lo otro es interoperar donde yo lo que hago es meter mi historia dentro del sistema de información que tiene el médico, ¿vale? que si es un sistema de información más o menos moderno, pues será capaz de generar alertas, cuando el médico prescriba si tengo, por ejemplo, si soy eléctrico a la penicilina, pues me ha saltado en la grama y me va a avisar, ¿vale? Es decir, es un poco pues eso, El enseñar el papel, pues no sé, si no tienes nada, pues bueno, mejor que nada, ¿no? Pero lo importante es que el centro al que vas sepa toda tu historia y la puedas saber introduciéndola en su sistema y de forma automática, ¿vale? No alguien picando la historia que eso también puede dar errores. Entonces, nosotros interoperamos tanto con HL7 que es un estándar a nivel mundial reconocido, quizá más en la parte de Norteamérica, Latinoamérica. Aquí en Europa, pues bueno, se está apostando por CEN, pues bueno, nosotros también somos capaces de interoperar con CEN, ¿vale? Luego también, sabéis que en España el SNS está apostando por hacer una historia clínica única que llegará, ahora por ejemplo, pues en Madrid ya está funcionando ORUS, que es un repositorio de historia clínica de la Comunidad de Madrid. En Valencia, pues bueno, hace años se empezó el proyecto que se llamaba HSE, se paró, ahora recientemente nos lo han adjudicado Alphatec, con lo cual yo espero que en un año ya tengamos una historia clínica, una versión de historia clínica por lo menos resumida para poder interoperar entre hospitales, ¿vale? Porque algo que parece, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos conectada atención especializada o atención hospitalaria con atención primaria, ¿vale? Y al revés es bidireccional. Entonces cualquier persona que va a un hospital sabe que le ha hecho el hospital de al lado, pero aquí no, aquí en primaria sí, ¿vale? En atención primaria, si vais a un centro de salud público de aquí de Alicante y luego vais a uno de Valencia, sí que tienen vuestra historia porque hay un programa corporativo, ¿vale? que se llama Bucasis o SIA, que nosotros lo hicimos en su inicio, ¿vale? Donde la historia está compartida por todos. Pero si tú, por ejemplo, vas al hospital general de Alicante y mañana te vas al hospital de la fe en Valencia, el hospital de la fe de Valencia no ve lo que te han hecho aquí, ¿vale? Hay ciertas cosas que se pueden pedir como las pruebas de imagen, avisando y tal, pero vamos, digamos que de serie no lo puedes ver. Entonces, eso personalmente a nosotros nos parece un atraso porque en otros países lo estamos consiguiendo tener conectado. Entonces, este bus que hemos hecho, bueno, pues también si algún día el Sistema Nacional de Salud considerara bien abrir su historia clínica a otros sistemas, nosotros seríamos capaces de interoperar con ese sistema, ¿vale? Y bueno, ya por último tenemos la integración clásica de toda la vida a medida. Buenos días. Bien, con esto lo que conseguiría es esto, es decir, yo cuando voy a un sitio ya no soy un desconocido, ya tienen mi historia, ¿vale? Ya, para hacer una tontería en personas sanas no se da importancia, pero en personas que tienen muchas patologías, pues bueno, es interesante que cuando llegue a un sitio ya sepan quién es y los medicamentos a los que es agércico, por ejemplo, o si tiene antecedentes que puedan derivar en enfermedades. ¿Vale? Bien, otra idea innovadora que también pensamos que, bueno, pues, está a la vuelta de la esquina es lo que llamamos la cita colaborativa. Por un lado, podemos hablar de segundas opiniones, ¿no? Pues lo que os decía, a mí me he hecho aquí el tratamiento, pero llega un momento que el tratamiento se complica y hay que decidir si se interviene o no. Pues si estoy solo, pues bueno, lo decidiré a mi médico, lo decidiré yo con la almohada. Pero si yo puedo incorporar a mi médico habitual, pues bueno, a lo mejor mi médico habitual que me conoce más, pues puede 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 ayudarme a decir más fácilmente. ¿Vale? Entonces, todo el tema de segundas opiniones, bien sea basadas en enviar imágenes médicas o simplemente bien sea en consultas y que el otro médico al que consulta pueda ver mi historia, pues bueno, lo tenemos ahí. ¿Vale? Y luego tenemos lo que hemos hablado antes de interconsultas online. ¿Vale? Por ejemplo, en la sanidad pública se da mucho, hay mucha problemática en la derivación de atención primaria y atención especialista. ¿Vale? No sé si os ha pasado alguna vez, pero hay veces que la gente llega al especialista y el especialista empieza ahí a quejarse de todo porque dice que para lo que le ocurre no tenía que haber venido a verle. ¿Vale? Pero bueno, este tipo de soluciones lo que hacen es que el de primaria pueda consultar antes de enviarlo al de especializada, ¿vale? Para ver si es necesario derivarlo o no. ¿Esto aplicado a vuestro negocio? Pues bueno, hay que ver el encaje, ¿no? Es decir, si tengo distintos niveles de tratamiento, pues a lo mejor antes de pasar de un nivel a otro, pues puedo hacer un tipo de interconsulta. Además, las interconsultas llevan asociadas lo que llamamos algoritmos de decisión. Un algoritmo de decisión es pues una serie de cuestionarios y en función de la respuesta, pues por ejemplo, finalmente, pues sí lo voy a enviar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es algo que, bueno, pues llegará. Yo creo que aquí en España pues igual tarda dos o tres años, pero nosotros estamos ya trabajando sobre esto. ¿Vale? Bien, y finalmente, la verdad es que esto lo he añadido esta mañana pensando en temas que también nos pueden interesar, esto es el tema de marketing online, ¿vale? Nosotros, pues desde hace un año y medio hemos especializado un departamento dentro de la empresa solo en marketing online, ¿vale? Pensar que antes la gente tomaba las decisiones pues de una forma más, no sé si llamarle más madura, pero un poco costaba más, Pues voy a ir a un cardiólogo, ¿a qué cardiólogo voy? Pues no sé, preguntabas tal, tenías ahí algún libro, pero hoy en día es que va todo a tu móvil, entonces tú vas paseando por la calle y pasas por el lado de un centro de cirugía estética y a lo mejor te llega un mensaje pues informándote de que hay una oferta, por ejemplo, ¿vale? O tú estás en tu casa, estás ocioso y te pones a ver lo que hay en tu Facebook y bueno, y puedes ver pues ofertas que te han entrado de empresas que te ofrecen cosas, buscas por internet y según si tienes un buen posicionamiento o sea o no pues aparecerás el primero o no aparecerás, entonces todo este tema de marketing online que suele incluir pues esto, todo el tema de enviar postas a redes sociales, es decir, tenemos un departamento especializado donde por ejemplo si sois una pues una óptica por ejemplo y queréis enviar artículos que hablen sobre la cirugía de ojos pues este departamento lo que hace es suscribiros a los sitios que vosotros normalmente visitáis, cap de información y luego la publica en vuestro nombre, ¿vale? dependiendo de lo que se quiera conseguir estamos hablando de a lo mejor enviar dos o tres posts por semana por ejemplo pues a las distintas redes Facebook, LinkedIn, Google Plus, ¿vale? Y con eso conseguimos tener Twitter, conseguimos tener una presencia en las redes importante porque nosotros pensamos que bueno pues la mayoría de la gente está ya muy metida, ¿no? Si antes se decía que en España había dos móviles por persona, ¿no? Pues yo creo que ahora un smartphone por persona seguro que hay, ¿vale? Y si tienes smartphone pues seguro que estás con temas de redes sociales y todo eso. Entonces la información ya no llega por el modelo tradicional puede seguir llegando pero no hay que perder de vista este modelo que nos va a permitir llegar de una forma más rápida a los clientes, ¿vale? Y sobre todo ayudarles a decidir en ese último momento de duda a que estén con nosotros y no con una empresa de la competencia. ¿Vale? Otro tema en el que también estamos trabajando es en la recolaboratividad de pacientes, ¿vale? Ya hemos visto que hemos puesto ya en colaboración al médico, al cuidador, al paciente, pues bueno, otra pata que estamos explorando es el tema de poner en colaboración a pacientes, ¿vale? Por ejemplo, pues una enfermedad que a todos nos asusta mucho, pues una persona que tenga un cáncer diagnosticado pues suele venir muy bien que hable con otras personas que han superado la enfermedad. Pues bueno, también estamos diseñando herramientas que con cierta privacidad, ¿vale? No abiertas a todo el mundo, no es un blog, ¿vale? Permitan pues a los pacientes intercambiar opiniones. Entonces, si nosotros en nuestro centro todo el que viene está contento, pues bueno, si además lo publica en internet, pues mejor porque nos va a traer clientes potenciales. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, si os ha gustado, si ha sido demasiado teórico. ¿Queréis preguntar algo? ¿Pensáis que es de interés lo que habéis visto o no? Es interesante, yo sobre todo en el tema de los aseguradores y aseguradores. Nosotros trabajamos con aseguradores y también con mutuas. Muy bien. Las aseguradoras no es el caso porque depende, el pago depende un poco de un juicio y todas estas historias entonces se demoran mucho. Se demoran mucho. Pero en las mutuas sí que accedemos, claro, a través de los portales que nos proporcionan con la tarjeta y es verdad que por lo menos en nuestro caso son muy poco eficientes en el sentido yo que sé tengo un ejemplo práctico. Por ejemplo, si van a un dentista y el paciente va con su tarjeta tú la pasas y ya te acepta la sesión o lo que sea y ya te aseguras que te lo van a pagar. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros pacientes entran y pasan por tres departamentos. El convenio que yo tengo con la mutua es que cada sesión, es decir, por cada departamento que pasa tiene un precio un precio de 100, sí. Entonces, yo paso la tarjeta pero mi paciente ha pasado por cinco departamentos y a mí me aceptan una, las otras cuatro las se niegan sistemáticamente. Entonces, yo tengo por otra vía que ponerme en contacto por medio y tal y es tremendo es una cosa, claro, lo voy punteando las que me han aceptado y las que no. Sí, sí, nosotros hemos hecho, bueno, pues tenemos, en este caso, el caso de SITU como estamos era una central de laboratorios que, bueno, pues los laboratorios funcionan por cápita, ¿vale? El asegurador dice, bueno, pues tú estás en Valencia y potencialmente puedes ver a tantos pacientes y hacer estas pruebas te voy a pagar tanto. Y entonces tenía muchos problemas, estaban demorando solo en la, porque el paciente viene con tarjeta, ¿vale? Pero la tarjeta lo que te asegura es que está asegurado, pero luego lleva un volante. Entonces, claro, el volante este lo tienes que guardar, ¿vale? Luego, si tú eres un laboratorio grande, pues a lo mejor tienes personal administrativo, pero si eres pequeño, normalmente se envía todo a una central de laboratorios. Ahí lo vuelven a revisar, ya lo empaquetan y se envía a la aseguradora final. Entonces, ahí, primero, pues tienen que tener mucho personal administrativo, ¿vale? Que aunque suene mal, es que hace falta porque hacen eso, van punteando uno a uno, y luego, pues eso, claro, la aseguradora, pues bueno, sí que exige, aunque esté en el modelo de cápita, sí les penaliza si les llegan pruebas que teóricamente ellos no deberían hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues hablando con ellos, se ha montado este sistema y la verdad es que se ahorra un montón de tiempo y de dinero, ¿vale? y muchas veces es dar con la idea, más que decir, montar esto no es nada complejo, ¿vale? Es ver que el que, pues en este caso, nosotros sois con mutuas, pues las mutuas tengan esa voluntad de poder publicar un servicio de validación, por ejemplo, y, bueno, pues nosotros invocarlos, ¿vale? No son soluciones difíciles y sí que agilizan mucho todo este tipo de trámites, ¿vale? Que en algunos casos llega a ser desesperante. Aparte, eso sí está como medio camino entre el papel y... Claro, sí, lo mezclan, lo mezclan mucho. Para solicitar la autorización, la tienes que solicitar por FACS, que se envía el FACS, luego ellos te envían la autorización que se la pueden enviar al paciente o a nosotros, sobre que tenga vía, pues por FACS o por mail, no sé, entonces es una cosa tremendaria. No se puede... Y luego las autorizaciones, por ejemplo, a nosotros nos acaba de llegar hoy, cuando he salido yo, me llegaba una autorización de sesiones, o sea, de asistencia al tratamiento de un paciente de septiembre. Es decir, ese paciente ya ha vencido, yo no puedo pasar la tarjeta. Es que ese sistema lo tienen que renovar y yo creo que está, bueno, están en esa línea, ¿vale? Porque es lo que os digo, al asegurador le interesa por controlar más qué se está haciendo, ¿vale? Y luego al que presta el servicio sobre todo le interesa por acortar el ciclo de cobro, ¿vale? Otra cosa que creo que no he nombrado cuando lo he mostrado es que también la actividad, si hay un consentimiento informado del paciente, yo puedo enviarla a la aseguradora, por ejemplo. porque hay muchas aseguradoras que están haciendo portales de pacientes, que bueno, para mí el portal del paciente o lo tiene el centro o lo tiene una entidad pública, ¿no? Pero claro, no lo veíamos exactamente ahí, pero bueno, se está produciéndose también. Entonces, lo bueno es que nosotros con este tipo de soluciones, además del que presta, el prestador de salud se asegura el cobro más rápido, bueno, también puede dar un feedback a la aseguradora final de lo que está haciendo en formato de devolver, pues si ha hecho una analítica, puede devolver la analítica, si ha hecho una visita y ha hecho un informe de alta, puede enviar el informe de alta o si fuera una imagen médica, podría enviar la imagen médica. Y una pregunta, nosotros, nuestro cliente principal es la seguridad social que nos lleva a pacientes a la medicina. Sí. Entonces, nosotros de momento no hay establecido ningún sistema de estos a través de que podamos, el único que hay y que lo han instaurado el 1 de julio ya de forma obligatoria es para facturación que es el que factura. Sí. A través del que nos enviamos las facturas. Pero, lo que es a nivel de informes clínicos está, vamos, ya mail, ya hay duras. A ver, ahí hay distintas aproximaciones. Nosotros hemos hecho proyectos, por ejemplo, de empresas que tienen conciertos, por ejemplo, de imagen médica y al final lo que están haciendo es, bueno, pues el que tiene la concertación tiene su propio sistema de información, pero luego, por ejemplo, sí que se están dando de alta las citas, por ejemplo, en Abucasis, que es el programa de primaria, ¿vale? y el informe sí que se está haciendo llegar a Abucasis, ¿vale? Nosotros poco nos manejamos en el mundo de administración pública y en el mundo privado. Entonces, muchas veces tenemos esa capacidad de integrarnos en esos circuitos, ¿vale? Porque lo hemos hecho durante muchos años. Entonces, claro, el problema que tiene la sociedad social y vosotros que de alguna forma sois los que al final atendéis al paciente, eso es como una caja negra, yo envío al paciente y hasta que no me vuelve no sé lo que ha pasado. Entonces, este tipo de soluciones lo que hacen es acercar a esos dos mundos, ¿vale? Y en el caso, en el caso, porque hay veces que por, bueno, por política de la consellería no dejan integrar cosas directamente en sus programas, ¿vale? Pero hay otras veces que sí. Entonces, depende del caso, si está permitido nosotros somos capaces de integrar esa visita o ese tal, pues o bien creando un episodio donde nos digan si lo quieren en primaria, ¿vale? O si la remisión en la gestación de un hospital, ¿vale? Porque hay veces que los conciertos pues van, pueden ser con hospitales también, pues también podríamos incorporarlas en el sistema de información del hospital. Nosotros lo que ofrecemos con esto es un poco más trazabilidad y más transparencia, ¿vale? Que, pues en el caso de que el pagador final sea una aseguradora privada normalmente a corto del ciclo de cobro, en el caso de que sea la administración pública, no creo que eso afecte, pero bueno, por lo menos si os facilitaría vuestra gestión y el paciente tendría la sensación y la realidad de estar como más controlado. Claro, porque muchas veces es como un correo y tiene que ser el paciente que lleve el informe. Eso es, eso es. La pregunta era eso, si tú sabes o si estos sistemas se van a implantar o estas ideas o vamos a seguir así en muchos años. A ver, es que con la administración pública lo que te digo, habría que ver en el caso concreto que tenéis concertado. ¿Qué tipo de pacientes estáis viendo, por ejemplo? Nosotros trabajamos con especialistas, con neurología, psiquiatría y cirugía. Vale. ¿Y qué tipo de cirugía son? ¿Cirugía cualquiera o...? Es de daño cerebral. Daño cerebral. Son neurólogos, rehabilitadores también. Vale, ¿y el concierto lo tenéis con algún hospital público o con la consellería directamente? Directamente. Tendremos que hablar con ellos, ¿vale? Así que yo lo que digo es que este tipo de soluciones nosotros las usamos para que haya más trazabilidad y más transparencia. ¿Vale? Pero evidentemente si yo por ejemplo quisiera por ejemplo al ser neurocirugía quizás sí que pueda bueno, quizás las especialidades puedan caer dentro del ámbito de abucasis ¿vale? Porque abucasis nació para primaria pero luego están metiendo ciertas especialidades. Entonces, por ejemplo, si cae dentro de ese ámbito nosotros sí podríamos poner en medio nuestro conector y así asegurar que la visita que vosotros hacéis quede cargada en la historia pública por así decirlo del paciente. ¿Vale? Porque si vosotros no estáis enviando ningún tipo de reportería el problema que tiene ese paciente es que no la información se ha quedado en vuestro centro. Claro, nosotros nos lo derivan pues por un plazo de seis meses por ejemplo. Vale. Entonces, cuando va a finalizar el periodo de... Nosotros tenemos que enviar un informe al médico que lo derivó para que el valore si lo vuelve a renovar. Claro, pero fíjate, durante ese tiempo el médico que te lo ha enviado no tiene feedback. Entonces, con estos sistemas el médico podría ver ¿vale? Podría ver cómo el seguimiento del tratamiento que se está haciendo en tu centro por ejemplo. ¿Vale? Verlo no habría problema. Integrarlo depende de que nos dejen porque con los sistemas que son propiedad de consellería pasa esto que ellos tienen que tener esa puerta abierta para que nosotros integremos esos episodios ahí. Pero es algo que lo hacemos de forma habitual. No tiene... Fíjate, no tiene complejidad técnica tiene complejidad de ver que ellos nos dejen hacerlo. ¿Vale? Y bueno y todo el tema de trazabilidad de los médicos de la pública hacia ese tratamiento sería que vosotros lo propusierais porque ahí sí que no os van a poner ningún problema y seguramente el médico que remite bueno le va a dar mucha más información. Claro, si nosotros instauráramos en nuestra clínica un sistema de comunicación con ellos eso es eso es. No hablamos de cambiar vuestro sistema de información sino de poner otra pieza de software que es la que comunica vuestro sistema de información actual con el sistema corporativo de la consellería. Eso sería. Muy bien. ¿Tenéis alguna duda más? ¿Tenéis alguna duda? 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 ¿Tenéis alguna duda?